Sí, estamos haciendo lo que son las labores de mitigación, limpieza de bordos, cunetas y ahorita también vamos a ir a revisar lo que es la parte del bordo del sector Chamelecón que es uno de los bordos que nos preocupa a nosotros ante las crecidas que son intempestivas por parte de Chamelecón y Ulúa. Lo que estamos haciendo son medidas de limpieza de cunetas, vados y también esta semana van a permanecer 200 empleados aquí de lo que es infraestructura y medio ambiente. A defecto de estar todo ordenado en Chamelecón y luego vamos a la parte baja, el sector River Hernández, en la parte Cerrito Lindo, a hacer el mismo trabajo de limpieza de cunetas. Y es que ya en medio de las tormentas, en medio de los desastres ya no podemos estar haciendo nada. Por eso es que tenemos que limpiar las cunetas ahorita, para que cuando vengan las lluvias pues nos dediquemos a sacar a las personas de los sectores bajos pero que los cunetas y sistemas de estado de drenaje funcionen bien. Sí, muy importante y sobre todo también la cohesión de los equipos del Coden entre bomberos, Policía Nacional, Policía Militar, Cruz Roja y también lo que son las 13 gerencias municipales, COPECO, Meteorología a defecto de poder enfrentar estos fenómenos naturales que en esta temporada del año, en época libiosa, es normal que sucedan pero nos van a agarrar listos a nosotros para cualquier eventualidad. Bueno, es muy importante mantener todas estas cunetas aseadas a defecto que sirvan para el trabajo que fueron encomendados que es la limpieza y la parte de los drenajes. Municipalidad de San Pedro Sula, Ciudad de Emprendedores